En la unidad de cuidados paliativos, sus profesionales son muy conscientes del vacío que deja en la familia una persona que ya no está, y más en unas fechas como la Navidad. Para ayudar a estas familias a afrontar la primera Navidad sin ellos, se ha organizado una charla conjunta. La idea surgió a raíz del trabajo que está realizando una psicoterapeuta del duelo, que es Alba Payás, ella trabaja en Barcelona, y ella arrancó en 2009, hizo una conferencia con muy buenos resultados, un poco para enfocar esa primera Navidad sin el familiar fallecido. Ha arrancado sobre todo en Cataluña, en el País Vasco, y estuvimos este verano en el Congreso de la SECPAL, y bueno, surgió la idea y planteamos que teníamos recursos, teníamos personal y ganas para hacer esto en nuestro departamento. En esta unidad fallecieron este año en torno a 150 pacientes. Todas las familias participaron en la actividad. Una vez que el paciente, como usuario de nuestra unidad, fallecía, no perder el contacto con la familia. Entonces, sabiendo, entendiendo que el duelo era normal, pero sí que hay un porcentaje de duelo patológico, planteamos que podía estar bien esta actividad para poder captar esos pacientes, esas familias que pudiesen tener un duelo patológico y aprovechar esto para continuar en nuestro trabajo, no finalizar con una vez que el paciente fallecía. Una charla para la que se implicaron todos los profesionales del servicio, que con esta actividad quisieron rendir homenaje a los pacientes que ya no están. Hicimos la charla, una parte la hizo una médico, la otra parte la hice yo, luego una enfermera tocó, interpretó una obra de música con otro familiar. Y entre las recomendaciones que ofrecieron enfermeras y médicos. Que las penas, los llantos, las alegrías sean compartidas, que la gente, la recomendación principal es que se sienten antes de las navidades y que decidan qué es lo que quieren hacer, que cuenten con los niños, que cuenten con los ancianos. Los niños van a querer fiesta, pues entonces que puedan compensar lo que unos quieren con los que otros, pero sobre todo muchísima comunicación toda la familia. Para entre todos poder construir una nueva forma de vivir estas fechas, fomentando la elaboración del duelo individual y familiar.